es no vamos a ir ah Y yaan Y yaan Mga kasaway eh No solamente motociclo eh Y mga naka-coche na yun eh Taxi Y yaan Y yaan Y yung VIP VIP Y yaan Y yaan Y yaan Government plate ka pa Eh mass lane yan Taxi Number one Pasaway Y yaan Y yaan Y yaan Y yaan Si Mil Gracias.